Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una empanada gallega de atún, vamos a aprender a preparar el relleno y también la masa. Es muy fácil, queda riquísima y viene muy bien para estos tiempos de cuaresma o para cualquier momento. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos. Para la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros o todo uso, un cuarto de taza de aceite, una taza aproximadamente de leche tibia o agua tibia, 10 gramos de levadura seca o 30 de levadura fresca, una cucharadita de sal, otra de azúcar y media de pimentón o páprica y un huevo para pintar la empanada. Para el relleno tenemos 3 cebollitas picadas, un ají morrón rojo picado y otro verde también picado, medio kilo de atún en lata, puede ser en aceite o en agua, 100 gramos de aceitunas pueden ser verdes negras o una combinación de las dos, una cucharadita de ajo en polvo o dos dientes picados, sal, pimienta, una cucharadita de orégano y otra de pimentón. Y por último aceite. Vamos a empezar haciendo la masa, para eso voy a poner en un bowl la harina, le voy a agregar el pimentón, la sal y voy a mezclar un poquito todos estos ingredientes. Voy a hacer un hueco en el centro y le voy a agregar la levadura, el azúcar y el aceite. Por último incorporamos el líquido de a poco, yo estoy usando leche pero como les decía al principio puede ser agua, al final terminé necesitando una taza y un cuarto más o menos más de líquido, por eso está bueno que lo vayan agregando por partes para llegar a la cantidad justa. Cuando noten que les cuesta trabajar con la cuchara pueden empezar a manejarse con las manos bien limpias hasta que noten que se empieza a formar un bollo. Voy a pasar la masa a la mesa a la que le voy a agregar un poquito de harina y voy a seguir amasando hasta que quede un bollo liso y tierno. Pasamos la masa al bowl y vamos a tapar para llevar a leudar hasta que duplique su volumen que serán aproximadamente unos 40 minutos. Mientras la masa descansa seguimos con el relleno así que voy a poner a calentar un poco de aceite, le voy a agregar la cebolla picada, el ajo y voy a revolver un poquito. Después de unos 3 minutos agregamos los ajíes y vamos a cocinar durante 5 o 6 minutos más hasta que se tiernicen. Después de ese tiempo vamos a bajar el fuego e incorporamos el atún, mezclamos muy bien para desintegrarlo y ya con el fuego apagado sumamos los condimentos y las aceitunas. Revolvemos para integrar todo. Y ahora pasamos el relleno a una fuente, la vamos a tapar con un poco de papel film y la vamos a llevar a la heladera hasta que este relleno esté tibio o frío. Si tienen tiempo lo pueden dejar de un día para el otro que agarra muchísimo sabor. Ya bien leudada dividimos la masa en dos partes iguales y vamos a estirar ambas para formar la base y una tapa. Yo voy a hacer la empanada gallega en una fuente redonda, por eso estoy tratando de darle ese formato, pero no se preocupen mucho porque quede perfecta porque esta masa es muy elástica y la pueden acomodar con las manos ya en el molde. Voy a pasar la base a una asadera aceitada. Agregamos el relleno de atún y con la cuchara lo vamos a emparejar bien. Le ponemos la tapa y la vamos a cerrar por los bordes. Si necesitan en este paso pueden usar un poquito de agua, pero esta masa estaba bastante tiernita, así que no hizo falta. Retiramos los sobrantes de masa. Para terminar de sellar los bordes le voy a hacer un repulgue. Voy a pinchar un poquito para que no se infle en el horno y voy a pintar con huevo batido. Y ahora sí la vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado 180 grados durante aproximadamente 20 minutos o hasta que la noten que está así bien doradita, brillante por el huevo. Así que acá se las presento ya lista para comerla. Dejen tibiar un poquito para cortarla y se las quiero mostrar acá por dentro para que vean el relleno súper abundante, jugosito, rico. Esta opción, como les dije al principio, es buenísima para cuaresma pero también para cualquier época del año porque es fresca y como habrán visto súper fácil. Así que espero les haya gustado este vídeo. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!